Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo mi carpeta de MOX actualizada en cuanto al CAS, es decir lo que son peinados, maquillaje, skins, ropa, todo eso que les muestro en los videos de contenido personalizado pues estará en esta carpeta, todo el contenido que yo tengo en mi juego estará en esta carpeta por si la quieren descargar. Ya hace un tiempo subí también un video de estos pero pues los estoy actualizando para quienes quieran tener exactamente todo lo que yo tengo en el juego y pues vamos a ir al link que les voy a dejar abajito en la descripción que es un link a Mega y pues aquí va a estar el archivo nada más le vamos a ir a dar aquí en descargar con el navegador y se nos iniciará a descargar el archivo que como ven pesa 1,30 GB es bastante bastante pesado así que va a tardar aproximadamente una hora en descargarse con internet lento como el mío, mi internet es bastante lento pero y si tarda más o menos una hora aproximadamente la verdad es que es mucho menos de lo que tarda en subirse porque tarda en subirse como aproximadamente 5 horas o 6 horas entonces espero que en verdad les vaya a gustar y pues una vez se les descargue les va a quedar este archivo winrar entonces nada más le vamos a dar en clic derecho y le damos en extraer aquí y una vez extraído el documento del archivo les va a quedar esta carpeta que se llama cast update vamos a abrirla y pues van a encontrar las 25 carpetas de los 25 vídeos de contenido personalizado que he subido como pueden ver ahí está todo el contenido que yo tengo en mi juego y algo que sí les recomiendo es que si su juego no va muy bien con tanto contenido personalizado vayan poniendo de a poco en poco seleccionen unas pocas carpetas las copian y hacen lo que vamos a hacer ahora pero de a poco en poco y no vayan a poner todo de una vez sino que vayan poniendo de poco a poco y vayan mirando como va su juego porque la verdad a mi me va bastante bien con todo el contenido que tengo pero son computadores diferentes eso hay que tenerlo muy en cuenta y pues bueno entonces vamos aquí a darle en seleccionar todo y luego le damos en copiar o si quieren poner todo el contenido porque saben que va bien su juego pues le dan aquí en copiar y la carpeta entera y vamos a ir entonces a la siguiente dirección que es documentos, electronic arts, los sims 4 y mods y aquí es donde vamos a pegar todo lo que acabamos de copiar esta es la manera de instalar cualquier mod, me han llegado dudas de que no saben como instalar mods pues esta es la manera así que espero que les sirva muchísimo y pues bueno también quería comentarles que si ustedes me quieren enviar sus sims modelos o sea los sims que voy a utilizar para mostrar el contenido que yo muestro en los videos de contenido personalizado pues pueden hacerlo, pueden enviar sus sims a la galería más o menos estarán viendo un tutorial de como hacerlo nada más hacen su sim, lo comparten en la galería le ponen una descripción pequeñita y luego le ponen la etiqueta de all sims y así yo podré ver sus sims y los podré utilizar para enseñar todo el contenido como esos videos que yo hago de contenido personalizado entonces espero sus sims y les agradezco mucho a las dos personas que ya me han enviado sus sims muchas muchas gracias, les quedaron muy muy hermosos pues ahora los voy a dejar con una cámara rápida de la creación de una sim asiática que quise hacer la verdad es que me gustó bastante el resultado y espero que ustedes también la voy a compartir en la galería y en el final del video pues voy a más o menos mostrar como la pueden encontrar en la galería así que espero que les vaya a gustar muchísimo no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartir el video y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!